Shakira encabezará la ceremonia de inauguración del Mundial Qatar 2022. Estos serán los cantantes que acompañarán a Shakira en el Mundial Qatar 2022. Todo se ha conjugado para que se incline a favor de la colombiana Shakira, quien la ha visto difícil tras la polémica separación de Gerard Piqué y sus problemas con el fisco allá en España. Los medios de comunicación nacionales han revelado recientemente que Shakira será quien encabezará el show en la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022. Shakira, la expareja de Gerard Piqué, será una invitada principal al espectáculo que dará inicio al Mundial de Fútbol en Qatar de este año. Y es que Shakira ha dado buen espectáculo en sus presentaciones anteriores, en campeonatos de soccer y en el Super Bowl número 54. Se menciona que Shakira compartirá escenario con la aclamada banda BTS y con los Black Eyed Peas, grupos que son muy populares entre los jóvenes y los fanáticos del fútbol soccer. Shakira es una de las estrellas más solicitadas por los fanáticos del fútbol soccer. Shakira será quien encabeza el espectáculo por su experiencia en estos ámbitos, pues en el año 2006 participó en el Mundial Alemania y en el 2010 volvió tendencia a su Waka Waka en el Mundial de Sudáfrica, que es sin duda un tema muy querido por los fanáticos, al ser el tema más escuchado de todos los tiempos y dándole un importante lugar a la cultura sede de la competencia a través de la música. La música, aquel momento fue importante en la vida del artista, ya que durante la grabación de ese clip conoció a Gerard Piqué. Mientras que en el año 2014, en el Mundial de Brasil, ella nos deleitó con su canción La La La. Curiosamente, Shakira tiene más copas del mundo que muchos futbolistas durante su carrera profesional, y es que en Qatar sumará una aparición más, ya que estará presente en la ceremonia de apertura este próximo 20 de noviembre. La colombiana está de regreso. Su presencia está confirmada, aunque no se conocen muchos detalles, pues existe gran hermetismo al respecto, lo que genera más expectativas en el público. Anticipadamente, se sabe que será de gran magnitud, debido a la impronta del país organizador, que no escatimará en el uso de tecnología. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones, y deja un comentario acerca de qué te gustaría ver en el próximo video. ¡Hasta pronto!